¿Qué es lo peor que podría ocurrir en un avión? Quizás esto. Aquí arriba no hay suficiente oxígeno para sobrevivir. Un viento helado con la fuerza de un huracán sopla en el interior de la cabina. Aloja 243. La tripulación del vuelo pide auxilio pero nadie les oye. Y el avión se dirige hacia una montaña. Aunque parezca una pesadilla, no lo es. Fue la realidad que vivieron las personas que se encontraban a bordo del vuelo 243 de Aloja Airlines. Aloja 243. ¿Siguen en el aire? El veredicto de la investigación sacudió los cimientos del negocio de las líneas aéreas. Este accidente cambió la historia de la aviación. Mayday. Catástrofes aéreas. Aterrizaje milagroso. Hay personas que deciden aventurarse en ese angosto espacio que existe entre la vida y la muerte. Es un lugar aterrador. Los surfistas acceden al mismo persiguiendo olas asesinas. Pero ocasionalmente el destino conduce a gente normal y corriente y no solo a los buscadores de emociones fuertes, a esa misma zona letal en la que la vida pende de un hilo. Eso fue lo que sucedió la tarde del 28 de abril de 1988 en los cielos de Hawái. A la una de la tarde el vuelo 243 de Aloja Airlines se disponía a partir. Un Boeing 737 estaba ya en la pista de despegue del aeropuerto Hilo, en la gran isla de Hawái, la que se encuentra más al sur del archipiélago. La duración del vuelo 243 con destino a Honolulu en la isla de Oahu era de tan solo 35 minutos. Para dar servicio a las islas, los aviones de Aloja trabajan muy duro. Los vuelos son muy cortos, pero se efectúan infinidad de ellos. Este avión había estado yendo y viniendo entre las islas desde una hora muy temprana. El siguiente sería su noveno vuelo del día. La tripulación llevaba muchos años haciendo ese trabajo. Aloja 243, te recibo. Hacía ya 11 años que el capitán Bob Sean Steimer volaba con Aloja Airlines. Mimi Tompkins, su primer oficial, esperaba ascender a capitana después de casi 9 años en la empresa. ¿Y sabes algo más de eso? Todos los auxiliares de vuelo poseían también una larga hoja de servicios, pero ninguno tan extensa como Clara Bell Lansing, a quien todo el mundo llamaba simplemente CB. Señor Keiner, bienvenido. Siempre es un placer verte, CB. Ya veo que nos has traído un poco de buen tiempo. Por supuesto, no podía ser de otro modo. Permítame ayudarle con esto. Sí. CB era la jefa de cabina de pasajeros, la sobrecargo. Michelle Honda, una veterana que llevaba 14 años trabajando como auxiliar de vuelo, era la número 2. James A. Totomita ocupaba ese puesto desde hacía 19 años. Era una de las tripulaciones más experimentadas que existían, y viajaba a bordo de un avión que había cubierto los trayectos entre las islas de Hawái sin problema alguno durante 19 años. ¿Y interruptores? El aparato tenía a sus espaldas casi 90.000 vuelos. En aquel momento, tan solo otros 737 en todo el mundo superaba esa cifra sin precedentes. Comprobado. Los viajeros no tenían motivos para temer, sabían que estaban en buenas manos. Hasta que una, Gail Yamamoto, vio algo que le hizo detenerse. ¿Pero qué fue lo que le preocupó? ¿Y hasta qué punto debía sentirse intranquila? ¿Digo algo? Patricia Aubrey vivía en Nilo, pero aquel día tenía una cita en Honolulu. Aunque en un primer momento decidió sentarse en la parte delantera del avión, en la fila 1, por alguna razón se sintió incómoda y prefirió ocupar un asiento más atrás. Finalmente escogió un sitio libre de la fila 17. A la 1 y 25 el vuelo 243 ya está preparado para despegar. Durante los despegues y los aterrizajes el avión solía temblar mucho y el ruido que producía era ensordecedor, pero la tripulación y los pasajeros habituales habían terminado acostumbrándose. ¿Por qué debían preocuparse? Salida de Aloha. Aquí Aloha 243 ascendiendo a 3000 pies. Ha entendido. Aunque era el capitán, Bob Schoensteimer decidió encargarse de las comunicaciones por radio con el centro de control de tráfico aéreo. Mimi Tompkins pilotaría el avión hasta Honolulu. La mayor parte del vuelo se invertía en ascender hasta la altitud de crucero. El avión tardaba 20 minutos en alcanzar los 7.300 metros. Para muchos pasajeros planear sobre el Pacífico formaba parte de la rutina diaria. Era el caso, por ejemplo, de Howard Quitaoka, un vendedor que ocupaba la fila 5. Howard solía hacer aquel viaje muy a menudo y cuando has disfrutado de las vistas cientos de veces, 35 minutos constituyen un tiempo precioso para ponerse al día con el papeleo. El vuelo era tan corto que los auxiliares servían bebidas mientras el avión aún estaba despegando. Ellos podían moverse por la cabina, pero los pasajeros todavía llevaban puesto el cinturón. 20 minutos después de despegar, el avión alcanzó la altitud de crucero. Centro Aloha, Aloha 243. Nivelamos la nave a 240. Por fin los pilotos podían relajarse. Dime, ¿dónde está la estación del Servicio Nacional de Meteorología? ¿Es la que se encuentra en la vieja torre? El tiempo era perfecto para volar y todo se desarrollaba como de costumbre. ¿Qué ha sido eso? Tenemos que bajar. Hemos perdido presión. Vi un resplandor muy brillante y... Todo lo que vi en el avión estaba siendo succionado al exterior. Esto fue lo que sucedió. Una descompresión explosiva había arrancado 35 metros cuadrados de fuselaje. Estábamos en medio de una ráfaga de viento tremenda que soplaba con una fuerza increíble. Un montón de cosas fueron succionadas. Teníamos el pelo de punta, así. Todo el mundo estaba en sus asientos, excepto las azafatas. Vi a una caída en el pasillo. Vi su cabello al viento y vi sangre. Y nada más. James Atotomita había recibido el impacto de varios escombros en la fila 2. La fuerza de la explosión arrojó a Michelle Honda al suelo a la altura de la fila 15 y no había ni rastro de C.B. Lansi. Torre, yo tomaré el control. No te oigo. Tan solo habían pasado unos segundos desde la explosión. El ruido del viento hacía imposible la comunicación entre los miembros de la tripulación. No te oigo. Hemos perdido presión. En ese momento, por primera vez, comenzaron a intuir lo que había sucedido. Sobre una amalgama de escombros se veía el cielo azul donde antes estaba el techo del avión. Las primeras cinco filas habían quedado completamente descubiertas a ambos lados del aparato. El peligro inicial de ser succionados hasta el exterior había pasado, ya que para entonces todo el avión se encontraba completamente despresurizado. Pero los pasajeros aún no estaban a salvo. Faltó poco para que mi compañero de asiento se saliera del avión, porque en aquel momento solo quedaba el suelo. No había ni paredes ni techo, así que le sujeté. El frío y la privación de oxígeno pueden resultar letales. Imaginen la escena que debió vivirse allí arriba. El techo del avión estaba roto. Los pasajeros no podían obtener oxígeno adicional porque los conductos que los suministraban habían desaparecido. Y a una altitud de 7.300 metros y con muy poco que respirar, pronto quedaron incapacitados. La disminución de los niveles de oxígeno se conoce como hipoxia. Si una persona permanece a esa altitud durante un periodo de tiempo prolongado, va perdiendo sus facultades físicas. Además, puesto que el techo del avión había desaparecido, dentro de aquella cabina soplaban vientos más fuertes que los de un huracán. Pero los pasajeros vestían la indumentaria apropiada para la primavera en Hawái, no para soportar temperaturas de 45 grados bajo cero. De permanecer a 7.300 metros de altura, aquella gente moriría. Sobre el océano Pacífico se desarrollaba un drama extraordinario. A una altitud de 7.300 metros, una explosión a bordo de un Boeing 737 con destino a la isla hawaiana de Oahu había arrancado 35 metros cuadrados de fuselaje de la nave, dejando a los pasajeros a la intemperie en medio del cielo. La cabina se despresurizó y se quedó sin suministro de oxígeno de emergencia. A menos que descendieran rápidamente hasta una altitud donde pudieran volver a respirar, los pasajeros morirían. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!